Nuestro país es uno de los tantos que cuenta con una farándula muy, pero muy colorida. Por los diversos personajes en los que algunos nos han sacado una sonrisa, como Jenny Kume, Lucía de la Cruz, Susy Díaz. Pero otros nos hacen odiarlos, como Andy B, Luisito Caicho y Farid Ode. En esta ocasión, le pedimos a los combatientes que a través de un dibujo nos digan a quién pondrían en la categoría del personaje más figuretis de la farándula. Hay varios por ahí que están constantemente atrás de... La cámara, la cámara es mía, la cámara es mía. Hay muchos de esos, ¿no? Dime, a través de un dibujo, te doy la pizarrita, dime quién podría ser para ti el más figuretis. No te imaginarás quién es, ¿no? Si quieres que te ponga un revólver para que complete la elaboración, ya estamos completos. Mira, eso sí, medio abstracto, porque yo soy así de esa época, pero igual se nota quién es. A simple vista, ni dudarlo, Andy B. Esos pelitos parados y la vinchita es zumba. Ahora, ¿a quién dibujarán como el insoportable de la farándula? Hay personas que siempre están en el ojo de la tormenta, siempre escándalo, escándalo con una, con otra. No se deciden si está con la firme o con las polillas de alrededor, lo siento. Ya, esas son esas dos personas. ¿Te digo su nombre? No, no, mejor transmítelo a través de un dibujo. Escucha, bien difícil ya. Tiene la cara un poco redonda porque tiene que bajar de peso. Las orejas. Acá está su boca. Es así, más o menos. La punta. La placa. Malazo dibujo, ¿no? Igualito. El chamaco, Luisito Caicho. Ese ser es un Pokémon y no sé cómo dibujarlo. Tendría que sacarte un tap. Tentemos a traer un dibujo. No hay que mirar mucho para adivinar. Es Florcita Polo. Creo que está. Uy, yo voy a ver. Por lo delgada y quebradita, Milet Figueroa. Es el momento de ver a quienes ven como la Candy de la farándula. Para ti, ¿quién crees que sea la más Candy? No me digas el nombre. Dímelo a través de un dibujo. Quiere cantar. Bueno, es nuestra querida amiga, Milet. Mejor la voy a dibujar después de ver una que no es ya. A ver. Eso digamos que es subpechionalidad. Y acá tiene también otra cosa grandaza. Y aquí está en sus piernas. ¿Ya sabes quién es? Si no sabes quién es, acá atrás te dibujo el ex carro de Joshua. Ya. Ahí más o menos destaca quién es, ¿no? Obvio. Jenny Gume, la mujer más deseada. Ahora, aquí verán como la más regia o el cuero de la farándula. La farándula. Ok. La pose lo dice todo. Michelle Zoyfer. Acá me va a dar cuenta que hay uno que tiene unas cosas así, de gato. Verdes, 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 con unas pestañotas negras. Por lo general siempre usa gorrita. Dice que es esto un chupón, ¿ya? Por el chupón y los ojos lindos, es nada menos que Austin Palau. Siempre la veo sentada, así que no sé qué tamaño es, pero creo que salta. Bueno, la parte de arriba no es lo que destaca, ¿no? Bueno, sí, no es, pero por ahí va, ya. Ya, si no la sacas, te mato. Por las piernazas y el fuego, es Gigi Mitre. Obvio. A simple vista, y por lo enamorada que está, es Israel Dreyfus. Lo que pasa es que hay muchos chicos churros. En su época me gustaba uno que andaba en carro y le decían calígula por ahí, pero ya fue también. A ver, ahora, de combate. Él es capitán del equipo rojo. Equipo rojo. Yo soy del verde, ojo, ¿ah? Karen no sabrá dibujar, pero retrató muy bien a Mario Iribarren. Para terminar, le preguntamos a los combatientes a quién consideran es el engreído de la reina madre. Ay, tengo que dibujarte la pareja, pues. Yo soy muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a ir. Chato Mario Hart y Alejandra Baigorrea. Uy, por lo que me debe, por lo que escucho por ahí, ¿no? De la gente que está acá más tiempo y lo que veo, que los hechos corroboran, corroboran lo que escucho. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te digas, déjate llevar. ¿Qué tal? Por lo cantante, Michelle Soifer. Para Israel, él es el engreído de la reina madre. Se dibujó igualito, aunque con un poquito de anabólico. Vamos a hacerlo haciendo más, ya, mira. Este es un primer plano, ya, para variar un poco mi diseño. ¿Primer plano? Si quieres más, ya, pues, te pongo una M grandaza de... Ya, tú sacas tus conclusiones. La naricita lo dice todo, Mario Hart. Todo llega con paciencia. Cuervo, peces, loco, es usar inteligencia. Sé la moral de la buena y en la mala. Y buena, papá, mamá, lo que no se mira. La gorrita lo dice todo, Mario Hart. Y es el que se lleva la corona del engreído de la reina madre. Dicen los psicólogos que los niños a través de un dibujo expresan su sentir. La verdad. Y por lo que hemos visto, los combatientes han sido muy sinceros.